A continuar con la educación de forma virtual. Y ahora hablamos de salud, porque muchas mujeres tulueñas no conocen sobre los hábitos saludables que benefician a ellas mismas. Es por eso que desde el Hospital Departamental Tomas Uribe nos dan esas recomendaciones para tener nuestros hábitos saludables. Veamos. Comer una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente, mantener un peso corporal saludable y no beber mucho alcohol y no fumar son hábitos de vida saludable que pueden ayudar a aumentar los años vividos sin padecer diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer u otras enfermedades, especialmente en las mujeres. Estas deben de cuidarse también del estrés. Los hábitos y estilos de vida de una mujer ayudan con el fin de prevenir enfermedades, teniendo en cuenta que hoy por hoy las comidas que utilizamos no son las mejores. Entonces, ¿qué debemos de usar? Comer buenas legumbres, comer buenas verduras, tener un hábito de dormir por lo mínimo, como mínimo ocho horas diarias. Mantener una vida saludable es de gran importancia, ya que ayuda a estar bien en todos los aspectos de la vida y no solamente en el físico, sino también en el área mental, emocional y social, e incluso alivia dolencias o malestares que se presenten. Es de gran importancia la realización de los chequeos médicos. Hay muchas mujeres que ni siquiera al año van a un chequeo médico, no se toman una citología, no se toman una mamografía y resulta que cuando les, porque sienten un dolor, porque sienten algún tipo de molestia, porque no se percatan, de por lo menos conocer su cuerpo, de hacerse, de tener al autocuidado y pararse frente a un espejo desnuda y decir, este es mi cuerpo, yo me quiero, yo me valoro, me respeto, que esa es la flor de la autoestima. A partir de ahí nosotros decimos, bueno, esta masita que tengo acá en mi seno no es lo que debería estar en mi seno, o esta masita que tengo una pierna, ¿por qué? Si no debería estar allí. Entonces cuando nos percatamos y tenemos ese autocuidado y nos valoramos como las mujeres que somos y como los seres humanos que somos, pues hombre, vamos al hospital, vamos a ese chequeo médico y a partir de allí estamos a tiempo de evitar una enfermedad y evitamos un riesgo. En el hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá se cuentan con servicios especializados en la atención a las mujeres desde el área de prevención y salud, servicios amigables, la Casa Rosa y otros especialistas en la salud de la mujer. En este momento, hace más o menos dos, tres meses se inauguró la Casa Rosa, hoy por hoy estamos reinaugurando, reivindicándonos y a invitarlos a que es una Casa Rosa, es una casa de todas las mujeres y de la población LGTBIQ+, para que se acerquen a la institución en el momento que tengan algún tipo de molestia. También tenemos el equipo de servicios amigables de las edades entre 10 y 29 años, que esto nos puede ayudar mucho a toda la población en general, con el fin de qué, de prevenir enfermedades, de prevenir enfermedades de riesgo, enfermedades crónicas y prevenir riesgos y estar a tiempo de algún tipo de anomalía en nuestro organismo. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Tuluro de Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.